bueno señor ricardo cuéntame una cosa usted me está contando que se entró en guaco en el año 1969 pero no como charraquero sino como cuatrista cuénteme eso y solista y solista ya usted había cantado en otro grupo yo venía de cantar en el 67 cuando debute cuando uno generalmente graba ya uno es profesional en 67 una gaita de renato aguirre con un grupo los ilustres se estrenó en grande y una gente se llama maracaibo poeta bien bonita bien bonita la gaita como éste sea la gaita maracaibo de emoción y de la virgen chinita rey de la soberanía y fuente de inspiración maracaibo el gran poeta de la inspiración y lina de la china que suspira por su cantar tan oculto que hizo la gota profundo con los más bellos colores vas allá de pescadores la reina del catatumbo esas son cosas que nunca se olvidan en la primera profesional no ya se tenía yo 67 no tenía cumplido los 17 16 y cómo pasó desde su vez después de ir pase a santanita y conocí a mis dos grandes amigas bueno ya se nos fueron raíz a portillo y gladis vera y en esa época es más cuando yo entre gladi era furrera era tocar los euros por cierto y raíz a no había entrado realmente raíz a entrar por una casualidad de la vida de habíamos grabado el disco en 68 y estaba listo el disco pero estábamos un domingo en casa de gladi ver en naranjal jugando dominó que siempre la pasamos ayer los domingos y llegó a esa portillo cantando con su cuártico es a la bella el tamonangue a nadie pero en esa época usted solamente cantaba y ahí tocaba charrasca cantaba y tocaba cuatro y como se le dio en vivo porque bueno no por supuesto no tocaba tres cosas pero cuando toca charrasca y cuando iba a cantar con el cuarto el cuatrita y el otro cuatrita tocaba habíamos 34 porque antes de estar hablando de la época que no había habíamos en habían sigue no había no había bajo no había piano en esa época estoy hablando de 68 y no no había entrado todo bien lo hago en el piano tenía que usar 34 para que se escuchara la armonía por eso que era bien antes había muchos cuatro cuatristas entonces bueno uno de los cuatristas se iba a tocar charrasca yo agarraba el 4 y cantaba y como terminó como terminó este entrando en guaco un grupo que después yo lo que sí recuerdo es y si lo recuerdo pero ya no me llama es una anécdota que a mí siempre llamaba la atención un guaco aunque ya estaban estaba vivo ricardo aguirre cadena le bueno volando es saladillo volando rincón morales grupazo estrella del sur eso no creen un grupo bárbaro hasta el mismo compadre el éxito que tenía de llanira y agoterita en aquella época no seron unos grupos pero bárbaros nosotros éramos no noveles conjunto gaitero estudiantil los guacos del sur ya pero entonces cuando cuando usted entró ya en el 69 con que con qué época de los guacos se consiguió quiénes eran los músicos que están ahí bueno ya de ahí por ejemplo me llamó la atención como dije guaco me invitó a participar en guaco luis rincón en busca buscar mi casa de natividad porque él también vivía en la tridad y entre como como cuatristas solistas y ahí estaba ya por supuesto el fundador de estos mario villoria que era el director general estado 6 castillo que ellos fueron los principales pioneros de guaco cantar el compositores y cantantes no puede ver en los discos y este estaba conseguía y yo me llevé a dos amigos de santanitas urrero a charles y a fernando me llevé a unos famosos patas largas pero no pudo entrar después si eran dos furros una charra que era tocada por mario villoria el director y que se me daba cuenta de que le cuidaba mucho por haciendo coro porque le hacía la voz de arriba lo que llaman prima y yo le dije chico dame acá yo toco la charrasca y yo cogí la charra que y grabación usted está bien buenísima esa charra acá y me quedé como charraquero grabé una gaita solista en guaco pero me quedé después continué como charraquero sí bueno yo de las entrevistas que yo he tenido muchas muchas de las personas han hablado desde eso desde su capacidad como charrasquero que era de los mejores a pesar de que usted esa no fue como que la tarjeta que lo que lo llevó a entrar en todos los anteriores nadie sabe nadie sabe de esa faceta de no vemos la charra que que aún hay golpes que todavía no que ahora cuando se están haciendo los golpes que yo inventé hace como 20 años más estoy hablando del de los años 70 pero todos estamos hablando de que usted estudió música o usted se fue haciendo así en la calle mediante mediante que tocaba y estudiaba yo también iba a conservatorio entonces estudié en conservatorio y recibí mucha mucha ayuda mucho conocimiento porque después cuando estudiaba después en la universidad que estudié es licenciatura en música yo en el conservatorio tenía yo alguna vez participé con supercombros tropicales como solista también y ahí me conseguí los maestros ante pisari que me dio un clasesista de clarinete el maestro pepino terencio me dio clases de teoría solfeo el maestro belmonte medio clase de instrumentación el maestro el contrabajo omer medina todos en paz descanse medio clases cita de de contrabajo hay en el conservatorio yo iba aprendiendo y lo que pasa que ella estaba como decir para un conservatorio yo estaba viejo ya con 20 años ya está bien y usted la primera vez que empezó a componer era antes o después de ya entrar en el conservatorio ya durante el conservatorio durante el conservatorio empecé a componer los años hablando 70 70 ya sus primeras canciones que quien grabó su primer tema mi primer tema yo recuerdo que había que hacer memoria porque este yo creo que fue guaco junto guaco porque yo recuerdo también que hay unas canciones que me grabaron sí pero fue guaco porque hay unas canciones por ahí que me grabó un cantante conocido ya en maracaibo que se llamó se llamó el primer productor de ricardo montaner roberto roberto lutti él me grabó una canción este pero no recuerdo el año no sé si fue antes o después de igual o después yo guaco en la primera guaco creo que fue eso ya guaco y tambora justo le iba a hablar de ese año 73 porque en ese año 73 es un es un disco bastante particular bueno dos discos salieron dos discos con cbs si no me equivoco y fue bastante particular porque ahí muchos dicen que ahí fue que empezó el gran cambio del sonido de guaco y en ese en esa en ese disco hay tamborera hay salsa y hay hasta como como bolero de las de las cuales usted tiene uno que se llama cuando me digas que sí que es bolero y es solo amor que también es bolero sí sin hablar de guaco y tambores mi tamborera que 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 son una salsa que se llama negra esa salsa que se llama negra es la que más me llama la atención porque digo o sea estamos hablando que es un grupo de gaita pero que con el cuento de que se ve ese no grababa gaita fue por eso que se incluyeron todas estas cosas diferentes este es increíble que se ve ese primero que una quien con el representante de cbs en esa época señor contiene ahora orlando montiel orlando montiel creyó mucho nosotros en el grupo a pesar de que yo te soy sincero a pesar de que jugaba con esa época no nosotros no nos pegamos temas no podíamos más que cardenales ni que rico morales ni que de suria ni que saladillo no nos costó pegar muchos tipos sobre todo gaita eso no 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 pegábamos mejor dicho sí lo que pasa que como tocamos diferente y hacíamos cosas diferentes es si llamamos la atención sobre todo de los gaiteros los gaiteros querían todos ir a verlos tocar si justamente yo hablando con el señor tantán me decía que que ese año había mucha este mucha diferencia en los toques en vivo de la banda por porque todo se escuchaba perfecto en lugar de de los otros grupos de gaita de la época que no sonaban así entonces a lo mejor por ahí viene lo de llamar la atención a otro claro sí porque nosotros tuvimos mucha ayuda se en ese sesenta y nueve llegamos un como un varios que teníamos esa idea en erio franco que tenía idea para cambiar las cosas tantas nos ayudó mucho sobre todo lo que es el sonido este las composiciones empezaron a cambiar ya más que más que gaitas otras cosas gustavo empezó a componer gustavo aguado más que todo música le gustamos pero basada siempre en lo que era onda nueva le gusta mucho la onda nueva se puede escuchar algunos temas de gustavo te vas a dar cuenta que es pura onda nueva en y cada quien por ejemplo en la tambora apareció de peralta y apareció gabriel quintero que era baterista pero queda muy bueno maracucho de este tocando y con las tamboras por primera vez usaron palos largos porque ando usamos palos pequeños porque como era baterista de sólo palos largos para los largos y por primera vez ahora se están usando bueno desde pues empezaron a usar así igual que yo yo empecé a echar una charrasca grande y todo el mundo empezó a las charrascotas esas grandes y fuimos aparte de solamente la música imponiendo otras cosas como eso como los instrumentos la forma de tocar porque pasa que también viene la salsa y la tamborera porque yo ahora soy salsero y gaitero yo tengo dos ídolos que renato en ricardo aguirre y tito rodríguez yo y esas en mayo me llevaba a gustavo y a un muchacho para para mi casa para que escucháramos salsa hicimos amigos de los blancos que por cierto yo grabaron con nosotros también en ese disco que tú estás mencionando en la dimensión latina también grabó ahí en ese disco los muchachos de dimensión que esté buscando siempre lo que sea metimos permitimos argenica ruido como conguero empezando por primera vez se mete la conga pues metimos el lugar sí de carangano como un pianista y así y vamos a ir justamente eso tocando los discos como para poder entender los cargos que la gente la gente de repente que por lo menos yo no viví esa época yo ni siquiera había nacido en esa época este ya cuando uno nació uno dice bueno esto es lo que suena así pero como se fue desarrollando lo que me llama la atención es eso es aparte de la salsa era salsa dura era salsa este nosotros vemos los duros en mi almiranda este juto betancourt del barreto de richie rey eso no tenía nada que envidiarle a nadie y lo raro es eso que uno de repente está cambiando el disco y uno dice pero cómo pasamos de este bolero a estas tamboreras que también eran innovadoras por el ritmo y luego nos vamos una salsa dura 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 que es esto porque este porque las tamboreras nosotros agarramos del coquibacoa acuérdate que el coquibacoa es mi gran amigo y con quien compartí en súper como los tropicales cantando nelson martínez para descanse el gran nelson martínez gran amigo él él agarró el tumbado del sanbenito y lo adaptó a coquibacoa le dio a los tamboreros entre ustedes dos tienen que hacer todo ese ritmo son siete tambores y ellos lo adaptaron muy bien y ellos pegaron pero muchísimo muchísimo eso fue un boom y dios mío 72 no se podía con eso entonces recuerdo que hubiera gustado mejor que será algo que inventar algo para hacerte algo ahí y jugando dice ya lo guapo tiene tambora este ritmo si está caliente pero con swing de salsa para más para 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 el tambor desde la salsa llamamos a los blancos ellos tocaron los metales leopoldo rique bernardo y ricardo y leopoldo canto ese tema justo le iba a comentar de esos de esos principios de la tamborera en guaco también está el hecho de que de repente podría ser un poquito más rápido y meter mucha tambora esa velocidad podría ser complicado y está también lo de lo de que luis rincón no tocaba como tocaba la primera tambora exacto luisito estaba limitado pero él el hecho pero eso eso le dio otro sonido claro porque la forma de tocar de él definitivamente dio otro sonido al ritmo al ritmo y entonces ya y pasamos con de su época como compositor estamos hablando del 73 tiene una dos tres cuatro cinco canciones seis canciones grabadas con guaco en el 74 ya es otro disco completamente diferente igual con se con cbs el último con cbs pero ahí solo tiene la que está tiene montuno que también es uno de los cambios drásticos de de la gaita es basado también lo que yo hacía con la salsa y si escuchaste alguna vez hay mal miranda cantando borín quien tiene montuno su señor yo agarraba esa cosa y la adaptaba para para guaco y hacía un estilo que pues se llamó la mitad era gaita y después terminaba con tamborera salsosa pero todavía eso era un éxito para ustedes pero no había pegado nada no había no habíamos pegado nada ahí se escuchó eso de 74 74 74 se escuchó fue o sea como gaita esa esa la ponía siempre sé yo no sé por qué las ponía las mías ponían uno a la hora que era su era disco así pero en play lo en play mejor dicho pero fíjate que desde el 72 empezado que agarramos con cerveza eran eran gaita sea otra cosa y por eso por eso que ellos le pusieron esta gaita si está en algo cuando gustavo grabó por ejemplo tío juan perdóname tío juan esa primera primera y bueno por ahí más o menos empezó pero no nos pegamos nos pegamos 74 es así yo más o menos metimos a mamagota para que nos ayudara a ver a componer sí pero no eran ese boom 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 ese boom como cardenales como con morales que se pegaban todos los años pero entonces pero nosotros para adelante no importaba en el 75 ya ya hay cosas que que luego se regrabaron pero que ya uno cuando uno a la referencia el que nadie se mueva grabado por 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 argen y carrullo en el 75 es una canción que se grabó luego en 1989 que es que la versión que la gente recuerda por eso viene el 75 75 con argen y carrullo en ese en ese arreglo lo hacía ahí no había metales y no había piano tampoco lo pasa que él lo grababa el fenómeno este de fran de enero franco él grababa bajo piano y cuatro o sea que la que lo que sonaba en el disco era algo que era muy complejo desarrollar en vivo no entonces en vivo una vez hasta metimos un órgano un organista a que nos acompañara y tenemos que cargar con ese órgano por todos lados si pesaba en ese en ese disco de 1975 está aparte de que nadie se mueva guaco son citó barbaridad los viejitos porque ese fue el año en posiciones raro por eso que nosotros buscando buscando ver cómo pegamos una metimos a simón garcía a ricardo portillo eso es bárbaro y entonces ese año nos da guaco son citó basado en un en el tumba hito de cardenales que había pegado ricardo y ricardo portillo el año anterior entonces ellos se pasan para guaco decimos no da muchas cosas chéveres y simón garcía sobre todo al año siguiente 76 cuando nos dio maría la bollera ese fue un palo pero de las composiciones suyas que recuerda de ese 75 de bueno que nadie se mueva y que nadie se mueva es la que más éxito tuvo y los viejitos eran como una una hinchadera de broma para lo que si hoy en la lo que hice la letra y este que más ha ido ahí no me acuerdo de mí que es mi mamá se tenía guaco son citó barbaridad y los viejitos y que nadie se mueva a que barbaridad que barbaridad también en estilo que te dije gaita salsa era una salsa que grabó y mal miranda y me dijo también que se llamaba que barbaridad en el 76 hay tres temas suyos con la punta del pie gaita bonita y guaco en plena que de esta guaco en plena es que lo más raro que yo había escuchado porque es complicado meter con un sonido de plena con un grupo de gaita como como que se le ocurre a usted me imagino que tanto escuchar esos discos de claro este bueno porque generalmente la tamborera igual y la plena un tanto 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 igualito 4 por 4 un partido este que había completito que había completito la salsa el merengue no aunque tuvimos por ella algo de tambor merengue por ahí una vez estamos también nos metimos con todo y las críticas a todas estas porque a no muchas muchas yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en la universidad tengo la imagen todavía tenía un radio prendido escuchando un programa de el programa de que él fue el medio si me parece cierto ramón ramón soto que también que tiene un programa lo tiene todavía en el diario en la media al medio del día y estaba entrevistando al padre vilches y a miguel ordoñez para descansar los dos que eran eran bueno pues gaiteros tradicionales a morir entonces ellos estaban diciendo que los guaco eso van a acabar con la gaita eso no gaita eso no y no es que yo tenía grabado es un casete yo lo grabé yo me aproveché y puse lo puse en el radio y lo puse a grabar lo tiene grabado se me extravió no lo consigo y este no eso demasiado los gaiteros gaiteros uno que otro pero a los más obnecidos nos querían nos veían irnos y más a vernos a tocar claro en el 77 usted tiene 22 temas que se llama así compadre y la clave háblenos de ese disco con agua récord y corta ese así bueno nada más de todo aquí yo tengo anotado en el 77 solamente esos dos cuáles le digo a los que salieron en el disco en ese disco están no la primera es mía maria aumenta el negocio que desde simón garcía y ricardo portillo guaco es diferente esa agua con diferente también es suyo verdad si compadre la clave eso eso son las tres de ustedes ok si fíjate que siempre siempre basado con la cuestión de la salsa o algo diferente esto distinto diferente así decía pero como era la esperanza de seguir componiendo ese tipo de de gaitas cuando cuando todavía no habían conseguido el primer éxito sí bueno aunque es con maría la bollera si lo si la conseguimos si personas tanto mezcla de salsa no no era así era una y ni siquiera era gaita tampoco era con una gaitica pero diferente a lo una yo le pregunto a la hora de componer digo yo me tengo que sentar a hacer algo y yo digo bueno pues si yo no 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 ha sido tan bien aceptada en el público no paramos a eso vamos a darle vamos a darle vamos a darle o sea ustedes están convencidos desde adentro que ese era el sonido que ustedes estaban que les gustaba que estamos buscando 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 ok en el 78 se tiene una tumba y un bongo con los guacos no hay quien pueda tremenda negra y gaita para todos gaitas para todos y ahí de esa con los guacos no hay quien pueda eso sacó a baila mucha gente sí pero ahí ese disco está la de simón abrando la puerta que somos los guacos que estamos llegando ya es el disco doble del chiste y fíjate que ahí ese disco está un tema que se pegó solo y se lo aprendió y yo hasta actualmente yo estoy viviendo aquí en eeuu y lo voy con los caiteros que están aquí yo los sol menor yo no sé lo que pasa yo no sé lo que tiene ya se la saben o sea porque eso pegó solito solo solo ese tema y justo hablemos de eso porque también o sea no es no era fácil en esa época porque todos los años hacían temas y estamos hablando de que una producción doble en el 78 que tiene montón de canciones eso en 12 meses ya o menos ya se perdía como como que es ese esa cosa de que hoy en día todavía la gente recuerde más de dos canciones de un de una producción que solamente estuvo viva menos de 12 meses eso eso quiere decir muchas cosas sí porque en verdad si teníamos lo bueno como aquí hay para todos siempre teníamos nuestro nuestro aliado verdad y había mucha gente de tipo positiva nosotros le decimos nos llamaban el grupo de la hay porque tenía muchos seguidores de esa más o menos de media para arriba y no estoy hablando de forma peyorativa sino que él para uno para explicar lo que por eso que al amor no éramos tan populares claro entonces este pero si poco a poco porque es que la gente es la que dice sí o no el pueblo que te dice sí o no si va o no va hasta que yo no le gustó no te dieron que si no te aceptaron hasta que no lo hicieron pero aquí podríamos decir entonces en el 78 que es como que la primera este gaita suya que realmente trasciende más allá de los años porque el tremendo el día de hoy pero no ese año o sea usted cree que eso se fue quedando ahí poquito a poco poco a poco en el 79 ya ahí estamos hablando de éxitos que si traspasaron como de homenaje en el instituto rondón y noche sensacional fíjate que bueno en el 77 entró josé luís garcía de carangas como pianista 77 78 en él se encargó de la de la parte de la dirección musical yo todavía no me hacía algunos arreglitos y los ponía ahí pero no no si él se encargó de ese 79 bueno también ahí si empezó morla que empezó la cosa a oírse más con la ayuda de benítez para maracaibo a la feria de la chinita este tema bueno yo llegaba como el segundo éxito éxito fuerte de huaco no sea primero primero maría la ballera y luego benítez para maracaibo correcto entonces yo te llevaba mi propuesta y era noche sensacional este año lo que dijiste está para todo la sandunguera sandunguera noche sensacional lo homenaje niceto rondón linda caraqueña y gaita sabrosa son las suyas exacto y esa gaita sabrosa también se escuchó después después de mucho hasta en caracas pero eso fue después de algo así raro pero ese año fue muy bonito porque en verdad ya hicimos algo bonito en la flauta entró había una batería ya ya teníamos guitarra conga ya estábamos medio armado y ese fue la noche sensacional fue el primer tema suyo que se grabó con guaco que luego fue grabado por un artista grande como este este tema lo hicimos entre dos ese tema josé luis suárez que un compositor de princesa de carangano princesa prince él llegó con la primera parte vengan ya a divertirse que después yo le puse ya trataron de puse lo demás lleva la esta noche y dice como siempre gaita y después tamborera con salsa que venimos así de 74 pero esa fue la primera canción de usted que le grabó a un gran amigo en paz descansa también yo tuve la oportunidad de conocerlo y la satisfacción de que no grabar ese tema él lo grabó después de 79 yo no sé si no creo que fue 71 lo grabó pero bueno eso ya estamos hablando de que de que sus composiciones estaban destacando mucho más allá del mercado de ese año y de él la gente que escuchaba gaita porque que lo que la está grabando un salsero como que ella es ya esos grandes ligas nos pasamos a 1980 donde tiene más y ahí ya empezamos a hablar de los éxitos que hasta el sol de hoy se mantienen homenaje jesús lozano que movidita que movidita maracucha disco guaco los parranderos chinita diferendo y las pulgas y las pulgas maría en el 8 1 2 3 4 5 6 7 8 canciones estamos hablando de que ya la responsabilidad de las composiciones está cayendo sobre sus hombros hay algo ese año fue algo muy particular ese fue el disco que se grabó dos veces no sí porque es el después que grabamos simón garcía ricardo portillo cádito sánchez el gara álvarez salvador bagler y josé luís garcía se fueron todos siete y el tambor ahora en cuatro bloques ahí todavía no habíamos metido metal está en el único que tocaba era saxo era fran 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 velasquez flauta y saxo y guitarra salvador bagler y pero nos dejaron cuatro bloques grabado el disco entonces empezamos nosotros no bueno llamamos ese año en el recuerdo que llamamos a neguito borjas con neguito estaba aquí en oklahoma estudiando inglés y no 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 puedo ir tantas y aquí buscamos a romer quintero para que tocara guitarra buscamos a este cómo se llama y había entrado ser louis fédrico pineda con la batería buscamos entonces buscamos a sundín ese fue el primer año con batería de guapo el primer año con batería de guapo no está maracucha el cambio el sonido pero se subió a otro a otro nivel del edificio de una vuelta así este es lo que te acabo de decir en la gente la que te dice sí o no claro pero en el caso de eso de la gente que le dice porque aquí estamos hablando de que si hay ahí hay tamborera pero y disco guaco que que todavía yo no sé cómo cómo decir de meterlo en alguna casilla pero también se grabó gaitas con batería como fue la reacción del público ante eso pero nada la gente a nosotros no nos importaba lo que diera el público definitivamente vamos a grabar vamos a meter vamos a meterle aquí va meteselo mira que le dale dale siempre que eso sí siempre que no no eso no 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 se oye bien vamos a sacarlo eso no va no tampoco era lo loco oye bien si se oye bien está bien sí sí está bien está bien metido a bueno sí pero fíjate que porque fue en esos 80 donde yo pienso que ahí fue donde pum guapo catapultó y le pregunto algo ahí ya estaban grabando este en en caracas sí nos estamos grabando en caracas 72 del 72 ya están grabando en caracas 72 y bueno el tema el disco ese esta gaita si te dan algo eso fue la primera vez que grabamos en caracas con sello cbs con cbs nos llevó a grabar a caracas al mejor estudio que había en ese momento en continente con los mejores técnicos ricardo tabale ricardo la banda esta estaba julio anide y michelle eran tres y ahí se fue desarrollando poco a poco también este las mejoras estas en los discos no porque también los cambios en el sonido de las producciones se notan yo recuerdo que ese año cuando grabamos este ahora que hablamos de la charrasca los charrasqueros ahí este cuando estamos así la mezcla entonces no sé qué fue que le preguntó a los técnicos mira pero por qué la charrasca está tan arriba él le dijo que eso es lo mejor que hay ahí entonces ya yo recuerdo acá eso es una barbaridad ese 80 para usted usted cree que ese fue el verdadero momento del cambio sí yo sí es definitivamente ahí agarramos la empezamos a arreglar romer guintero al mismo fran velasque ahí estaba alejandro ávila entró alejandro ávila buscamos alejandro ávila se me olvidaba en paz descanse también como pianista porque como se había ido a servir entró al andrador se fue el guitarrista entró romer guintero se fue el vallista entró zundin galoé entró un solito bueno ya teníamos a milca y zundin era machete porque zundin tocaba y cantaba justo hábleme de esas presentaciones en vivo porque desde maría la bollera fue que empezó sobre todo en caracas a escucharse a mir este es un grupo nuevo que pegó una canción y el poliedro fue una locura con ese tema con maría la bollera nos hicieron tocar tres veces seguidas y ya para el 80 de justo el 76 que fue maría la bollera al 1980 cómo era la receptividad del público en caracas con con guaco bien buenísimo porque ahí no había las críticas de que desde los purinos de la gaita no caracas menos porque caracas siempre ha sido más caracas es otra cosa caracas para la gaita para caracas es huachafa otra cosa allá para que pegue por ejemplo un tema por el problema de aquel zuleano era difícil en esa época eso se va a pegar se fue pegando poco a poco a la gaita le empezó a gustar la gaita pero generalmente en caracas lo que gustó son las parrandas un parito orinoco las parrandas más la negra cocoacoa la negra juana esas gaitas parrandas pero eso era un... porque nosotros íbamos para caracas todos los años a un local que se llamaba la Hawaica y conseguimos un contrato buenísimo en el tamanaco intercambio por botella y comida y tocábamos en la Hawaica ahí en Bellomonte de lunes a sábado wow perdón de... sí, de lunes a sábado y eso caracas en diciembre eso era lunes, martes y miércoles eso estaba full caramba entonces en el año 1981 tiene Guacopatí que sigue ahí ahí comenzamos a meter ahí cometía billeteros yo venía del conservatorio y tenía mis amigos ahí a un músico y se metieron cuerdas violines ay señor este fue el año de los violines metía a Rudel me tuvo una amiga Silvina Parra este, tuvieron muchos violinistas ahí Susan Simán este Rubén Coba El Bríñez en ese disco también hay ocho temas suyos está Guacopatí Seguiré Gaitiando Vida A Patinar El Billetero Chinca y Ricardo Goza y Águilas del Zulia imagínate no quedó para nadie Benito, eso se escuchó en meses en meses Sí, exacto porque se empezó había que ya se habían puesto ya habíamos comenzado como sí, la gente le gustó mucho ese estilo y nos empezó a seguir sobre todo gente joven nos empezó a seguir y por ahí nos fuimos por eso que yo en disco guaco entiendes estas cosas así modernas empezamos a hacer y a gente le gustó y nos siguió hasta la bueno hasta el sol de hoy todavía tiene muchos seguidores ¿no? En el 82 está dos temas bueno, tres temas que 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 cambiaron el el disco o sea Pastelero para ella Iguaco y Tambora eso partió a pesar de que también estaba Madre por eso me encanta Maracaibo para ti Chinita y Parranda de Navidad suyo pero esos tres temas fueron duros ahí el tema es Pastelero es el tema que afianzó a nivel nacional ahí sí ahí sí cautivó capturó la atención nacional guaco con el Pastelero ya había se había de nombrar guaco con María la Mollera pero el Pastelero acabó de hábleme de eso cuando ustedes llegan y pegan no solamente en Maracaibo y en Caracas que ustedes dicen bueno ya nos están empezando a solicitar de otras partes de Venezuela y ahí ustedes pueden decir bueno no si estamos pegando sí acuérdate que que Venezuela el centralismo en todas partes Venezuela lo que sonaba en Caracas sonaba en el interior menos en Maracaibo pero lo que yo recuerdo que conocí muchos dueños de directores emisoras y ellos se guiaban mucho por las pautas de Caracas que ponían este no recuerdo ahorita los nombres los directores famosísimos allá de la radio que estaban poniendo ellos ellos se guiaban por eso sonaba Pastelero allá que está sonando allá en Caracas esto y esto bueno mándalo ellos trabajaban así eso en el interior de Venezuela pegabas en Caracas pegabas en Venezuela y cuando siento usted que empezaron a viajar más por toda Venezuela con Pastelero con Pastelero y empezamos nos empezaron a llamar de toda Venezuela fuimos por toda Venezuela este con el Pastelero y eso apenas yo tuve apenas ahí 17 años pero esos 5 como decir 10 años desde los 80 no 10 años desde el 80 al 86 fueron muy intensos le iba a preguntar justo eso de Pastelero en 1981 usted grabó el billetero que vendría siendo como que el primero de los personajes ¿no? sí ya el Pastelero se grabó sabiendo de que de que se intentaba eso resaltar otro personaje o fue casualidad no no yo lo que vi vamos a hacer otro personaje y vi el Pastelero y lo hice aunque mucha gente decía no pero que ya segunda version como pasó con María la bollera con María en el negocio en el negocio no pasó nada pero pero es que no es otro personaje no es el mismo y pan gustó y después bueno después y en el 83 cepillado cepillado y ya en el 83 ahí metimos los metal ahí metimos trompeta saxo y había trombón exacto trompeta trombón saxo y bueno trompeta un saxo y un trombón era sí creo que estaba Juan Carlos un señor americano que no recuerdo el nombre el Greg Buckley Norman en el trombón y y bueno y este y Fran Fran Velázquez con saxo y flauta y en ese 83 también grabó Adiós Miami la Feria de la Chinita tú y tu bebé Cuaco grabó canciones suyas pues y cepillado y cepillado bueno que ya le habían honorado que fue la en realidad cepillado fue la más la más dura o también se podría incluir Adiós Miami porque también sonó bastante yo creo que más cepillado si se en Miami eso no pero cepillado poniendo en orden cepillado primero o sea esa era la canción con la que ustedes cerraban no nosotros cerramos esa época sí yo creo que si era cepillado ahora que sí porque generalmente también tocamos guapitambora la tamborera que la gente pedía en 1984 un cigarro tiene un café quiero ser un guapito me gustan las caraqueñas el malapaga chinita 2 y rumba de tambores que también fue versionada luego no no ese es más bien fíjate que rumba de tambores fue un tema yo le di a un grupo de coro de falcón un grupo que se llama grupo diablo le di ese tema entonces una vez estamos fuimos a tocar un festival de gaitas allá y estaba ese grupo y el grupo la tocó yo le hice un arreglo y lo grabamos ese año ya lo había versionado pero un grupo igualito pasó con las caraqueñas las caraqueñas lo había grabado ya al grupo arana yo se lo ve al grupo arana son de caracas las chicas que a mí me gustan y a todas estas usted estaba componiendo entonces para guaco y para otra gente también creo que me llegaba así de nueva generación hasta pilloco me grabó Karenales me grabó por ejemplo ¿cómo se llama? para descanse Chavín huele a navidad huele a navidad ese tema es mío pero digo no voy a recelos porque hay muchos compositores que le dicen bueno si me vas a dar a mí no le dejas a otra gente no porque ya guaco tenía su dosis lista eso lo daba yo después que ya está listo guaco vamos a ver que vamos a dar a los muchachos porque me llevaba muchos grupos en Caracas tengo una chorrera vean el grupo de Caracas Tandunguero los 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 Fugueros este ¿qué más? ¿cómo se llaman esos grupos? un grupo de mujeres Las Cartujas que me grabaron muchos temas y también con Ricardo Portillo también pasó lo mismo él también dio muchos grupos nos buscaban mucho para los grupos de afuera y llegamos entonces al 1985 que ya sería el último año en el que usted participó con la banda tiene A Comer Sentimiento Nacional Doña Chancleta Dime Gaitica y Guacoloquero cuéntame Cuéntame Sentimiento Nacional tú sabes que Sentimiento Nacional eso no se iba a llamar Sentimiento Nacional se iba a llamar Sentimiento Regional porque íbamos a presentar para la cervecería y que nos dieron unos cobritos pues pero no le gustó mucho la negociación a a la regional no nos aceptó el trato y entonces nosotros bueno como ya tenemos ya firmado una gira yo le puse vamos a ponerle Sentimiento Nacional y hablamos de y hablé de los sitios y las cosas de Venezuela por eso que dice cada región tiene su cosa sabrosa y esa cosa tiene su aroma y color claro era algo subliminal con la cerveza claro ¿sabes? aroma especial que viene de sus mujeres color del sol que era amarilla la cerveza pero usted tuvo la oportunidad esa de disfrutar el éxito de la banda porque usted hizo la temporada completa sí no completí buenísimo el año que entré que yo metí a Daniel Somaró ya se había salido a mil y justo eso ¿cómo se le da sentimiento nacional a Somaró? porque digo a comer fue la promocional y pegó mucho como te dije yo le di a al grupo Harana donde estaba Daniel Somaró en Caracas esa también la grabó en Harana me gustan las caraqueñas porque yo le pongo él pusieron las caraqueñas pero como yo sé que ya había un tema como salsero que es hoy que se llama las caraqueñas que grabó Richie Ray con Bobby Cruz que después Huaco grabó no sé que tiene la chica linda eso es un éxito de Richie Ray Bobby Cruz en 64 yo le pongo me gustan las caraqueñas porque yo sé que existe ese tema que es compuesto de un venezolano el papá de Frank Quintero el negro Quintero compuso no sé qué tiene la chica linda él compuso si se lo dio a Richie Ray y Richie Ray lo grabó y buenísimo entonces yo pongo son de Caracas las chicas que a mí yo se lo doy a Harana y después yo también me pasó lo mismo ese tema está buenísimo y en qué año se lo dio a Harana porque Guaco lo grabó en el 84 un año anterior ah bueno pero ustedes estaban concepillados volando sí pues estamos pegados nosotros entonces vamos a grabar ese chico hice un arreglo me gustan las caraqueñas y lo metí junto con un cigarrito y un café entonces ya yo conocí a Daniel y claro cuando se va a Milcar empiezan ajá y ahora ¿qué me temo? habían de turno estaban de turno bueno pues cualquier todo el mundo hasta el sol de hoy que no quiere cantar con Guaco ¿no? que Maracucho o cantante Maracucho este había mucho estaba Juan Carlos Azuaje Juan Carlos Newman Franklin Paz estaban ahí al ¿cómo se llama? expectativa al bate al bate dejando prevenido pero a mí me llamó mucha la atención fue la voz de Daniel por supuesto también esa fue una crítica un caraqueño ¿por qué un caraqueño? a mí me parece que esa era la voz que necesitaba yo y bueno la historia me ha dado la razón ese tema de sentimiento nacional es casi un himno ya todo el mundo justamente ¿en qué momento se dieron cuenta de que era un éxito? porque digo si estaban promocionando a comer ustedes confiaban obviamente y creo que también fue el primer promocional que Gustavo grabó ajá ¿cuándo se dieron cuenta de que Sentimiento Nacional estaba rodando? igualito porque eso se lo damos nosotros al sello disquero por ejemplo que eso era sonográfico cuando sí, es sonográfico cuando un cigarrito y un café y me gustan las caraqueñas eran los dos temas que estaban ahí y empezaba no, no Gustavo que la promocionara la de él pero el sello dijo no, es que el tema no es ese el tema aquí es un cigarrito y un café y esa parte ese sexto sentido yo siempre se lo dejo a esa gente porque ellos tienen ese sexto sentido de saber qué es lo que puede funcionar porque uno puede yo cuando estaba componiendo Pastelero por decirte algo yo no sabía que Pastelero hoy mañana cuando vaya a tocar ahora el 15 de septiembre yo tengo que tocarlo porque me lo van a pedir ¿entiendes? yo no sabía eso eso no lo sabe ningún compositor puede ser que le guste mucho y este es un temazo y no pasa nada porque la gente es la que dice sí o no es la gente es la que le va a gustar o no le va a gustar y fíjate que el tercero hoy no solamente Pastelero se pillaba un cigarrito un café me gusta la caraqueña sentimiento nacional a comer yo tengo un repertorio de 15, 16 de canciones un set que me duraba casi dos horas justo yo estaba sacando la cuenta porque también en el 74 salieron Golpe de Tambora y La Fiesta que no están incluidos en los EP pero están incluidos en Single que son también composición de usted sí entonces yo estaba yo estaba calculando estamos hablando de 68 temas grabados con Huaco se dice fácil nuevos nuevos sin hablar de las versiones que luego se grabaron grabados desde cero primera vez que se grababan los temas con Huaco 68 temas pero 68 temas ¿quién? compuesto por mí compuesto por usted la primera vez que los cuento primera vez que los cuento entonces sabes estamos hablando de que eso es el repertorio de cuántos grupos puede ser eso quién se puede dar el lujo de dar 68 temas y grabarlos por ejemplo cuando mucho toco 15 temas es un show cuando mucho 15 temas porque serían casi dos horas dos horas y queda uno exhausto porque tú sabes que uno pero bueno 15 entre 68 ¿cuánto? ¿cuánto es eso? le pregunto le pregunto algo ¿en qué momento en qué momento usted entendió lo que había ocurrido con cada una de sus canciones porque digo aquí cuando usted está como que montado sobre el caballo no hay oportunidad de darse cuenta usted sigue en la carrera ¿en qué momento se dio cuenta usted de que sus canciones habían traspasado la cultura venezolana y que hasta el sol de hoy como usted está contando no puede dejar de en su show incluir canciones como pastelero huacuitambora sentimiento emocional yo yo este yo todos los días doy gracias a Dios a quien dio este talento de ese y yo públicamente también lo hago al público en donde esté tocando y digo esto yo sé que muchos de ustedes y lo dije hace poquito aquí en Orlando este yo sé que muchos de ustedes no me conocen no saben que Ricardo Hernández es pero yo soy el compositor de esos temas yo estaba ahí y le dije yo y a veces señalo una foto este soy yo este yo estaba ahí lo que pasa es que bueno de Amílcar Buscá Gustavo Aguado Zundin Galoeda Del Somaró unos caballos ¿no? que están lo mío en el trabajo escribir y hacer esto y yo agradezco y les agradezco pues aprovecho y yo digo aprovecho la oportunidad para agradecerle a ustedes porque son ustedes los que escogieron ese tema y así como los aplauden pues aplauden cuando yo termino de tocar cada tema esos aplausos y aplausos ya te dice todo cuando la gente te aplaude ya te dice todo la cosa está saliendo bien está todo estamos bien cuando no te aplauden tienes que pensar un poquito lo que está pasando pero y agradezco siempre al público al señor a todo a todo o sea ese y bueno por supuesto uno tiene su parte del empeño ¿no? de por aquí voy por aquí por aquí por el mí no me saca nadie de aquí por aquí voy por aquí voy y vamos y siempre la persistencia siempre por supuesto yo una vez decía a Gustavo mira Gustavo nosotros estamos una situación que nosotros grabamos una cosa que no sirva y la gente va a decir viste no sirve pero yo creo mira y lo oye y lo compra y compra disco y lo escucha y lo o sea no podemos dándose luz tú no lo puedes presentar a la gente cualquier cosa porque no puede ser no podemos pagarle con eso tenemos que darle siempre algo bueno siempre buena calidad siempre no 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 mierda porque como decían disculpen la palabra porque no se le puede dar a la gente no se merece eso no porque es que no esto lo que grabemos lo vamos a pegar sí pero no no es así vamos a darle buena calidad vamos si te gusta no nos gusta a nosotros primero si nos gusta bueno vamos a darle te pregunto algo no por salir por el paso yo no por hacer un relleno no fue usted viene eso como usted me estaba contando de que usted es muy salsero eso fue lo que usted aprendió los temas que a usted le quedaron son temas que a pesar de que pasen los años la gente todavía los recuerda los quiere y si nos vamos a la actualidad ahorita la gente saca un tema y al mes ya es viejo la gente no tiene tanto como que arraigo a las canciones usted usted todavía sigue tocando sus canciones y sigue presentando si la gente sigue yendo y la gente los mismos guacos han grabado con otras versiones sus éxitos y trasciende porque ha trascendido porque te estoy hablando de el pastelero es del 82 ¿cuántos años son? ¿ah? 41 41 años ¿no? sí 41 años fíjate tú y yo estaba tocando aquí en Houston y había una mesa delante que eran puros chamos o sea chamos me refería como decir de 30 años sí menos de menos de la edad que tiene la canción entonces yo un momentico que yo le pregunté que salí terminé el show y me le acerqué yo como que era joven esto que bueno y yo se la sabía se le veía en la cara que se la sabía la tarareaba la bailaba y yo no es que yo no ya no había así pero en mi casa mi papá mi mamá eso era los discos que ellos escuchaban bailar y nosotros nos acordamos de eso y también nos contagió y seguimos con Guaco de esa época hasta ahorita todavía le gustaba esa época y la nueva ¿no? entonces eso eso también me pasó también en Maracaibo en el Club Náutico tocando un chamo joven también con su hijo de 5 años mira el hijo quiere ir cantar tu hijo 5 así quiere cantar cepillado imagínese tú y el chavo le pusimos el micrófono que estábamos asombrado yo un cepillado yo me eno es a los 5 años que ni es el papá yo creo que había nacido cuando el cepillado así mismo ese tipo de cosas son cosas que de verdad a usted como compositor le deben llenar muchísimo porque imagino a esta mira el dinero ni nos acordamos que hicimos el dinero pero si nos acordamos de esas cosas que a uno le queda aquí de todos los comentarios de todo lo que dice la gente de todo por ejemplo cuando yo una vez estoy ensayando con Sentimiento Nacional y veo que hago un comentario porque veo que alguien no sé qué habla de huaco entonces yo digo un chiqui ahora pero bueno todo el mundo que quiere tocar con huaco entonces me dice uno de los músicos maestro esa es culpa suya y yo tuve que callarme la boca decía que te puedo decir y un amigo me dice Ricardo estás luchando contra vos mismo justo le quería conversar de eso porque usted en su juventud a lo mejor por la misma irreverencia por querer este demostrar que que usted podría transmitir la música que usted sentía con la que usted se había criado más todo lo que tenía en la cabeza este podía hacer ese tipo de propuestas pero que hoy en día la otra gente como otra otra generación pueda este escuchar la canción de usted de usted no solamente las versiones que se grabaron en esa época sino las versiones actualizadas que se siguen tocando hoy en día desde tanto de huaco como la suya eso tiene que significar algo bueno para mí satisfacción grande o sea que te puedo decir a veces dice oye a veces dice verdad es cierto es algo un fenómeno que uno pasa que siente y se siente uno bien eso lo hace sentir uno muy bien es decir como decir no no pasé desapercibido por aquí a decir cuenta bueno que tu nieto ese es mi abuelo ese mi abuelito mi abuelo Ricardo él es músico él canta sería una desatisfacción le quería preguntar justo eso cómo se ve usted hoy en día ya cuando este podría decir que está recogiendo todo lo que lo que lo que sembró usted entró como como músico a varios grupos también fue cantante también es cantante hoy en día y es compositor pero estamos hablando de que solamente con huaco sin hablar de otros muchísimos artistas que también le han grabado hasta las payasitas ni funny fall le han grabado a usted estamos hablando de que de que su rol como compositor ha trascendido también mucho más usted como se considera hoy en día usted es más compositor más compositor que cantante más cantante que bueno yo canto yo estoy cantando mejor ahora que antes así eso sí esa es otra que a veces yo mismo yo no sé por qué yo no no cantaba si yo cantaba no sé por qué yo no me empeñé más en cantar con huaco bueno yo yo he escuchado muchas grabaciones de presentaciones en vivo donde no no de presentaciones en vivo donde el swing de usted se lo tengo que decir aquí presente de verdad mi respeto porque ese swing no salía tan frecuentemente con cualquier este cantante entonces el swing quedó ahí sí bueno ese huaco y tambora lo grabé yo primera la segunda versión la segunda porque fueron tres una la grabó Leopoldo la segunda la grabé yo y después la grabó Nelson Arrita y lo volví a grabar y grabé madre canto para ti mamá con mucha esa la grabé yo también y otras pero la más conocida pero si este uno yo pongo a pensar oye que bueno yo soy más cantante ahorita sí que antes yo soy más cantante y sigo componiendo y soy también yo como hago mis arreglos yo también me gusta hacer mis arreglos y tengo mi pluma particular también este también me destaco por eso porque mucha gente a lo que ve los arreglos este debe ser arreglo de Ricardo como pasó con Ifunifá ¿quiénes lo llevaron a usted a tener la pluma que tiene? porque digo usted entró ahí cuando estaba José Castillo Mario Viloria luego con la composición me ayudaron mucho yo aprendí de dos Mario Viloria y Heriberto Molina pero Heriberto era más contemporáneo con usted no no yo lo aprendí yo viéndolo a ellos que ya están más grandes que yo yo tenía en Huaco cuando entré 18 años para cumplir dos meses entré en abril del 69 no se había muerto Ricardo Aguirre en 69 yo no había cumplido 19 lo cumplí en noviembre 2 de noviembre este pero ya Heriberto y Mario ellos tendrían 20 y pico de años ok dos años y a mayor ya ellos escribían de hace rato y ellos yo me ponía a ver cómo lo hacían en el estudio porque antes era muy fácil cuando la gaita antes tú sabes 4 arranca el 4 y ya no había que se arregle mucho arreglo claro pero faltó una gaita entonces ya va para un disco y tú Heriberto con la zurda o Mario Viloria yo me fijaba que él componía él ponía voy a terminar porque así me gusta a mí empezaba por el final a veces y después empezaba como un rompecabezas y así la armaba y pues José Hito Castillo le ponía la música o él mismo yo fui como agarrando esos tres pudieron ser su maestro y escuchando la salsa todo el tiempo escuchaba salsa y en los 12 años escuchando salsa y en los 10 años tocando gaita con Heriberto y Mario aprendí y entendí lo que es la zurdianidad por eso hay muchos temas míos las pulgas por eso me encanta Maracaibo Maracucha tú vas a escuchar cosas así de 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 pues de de Maracaibo buenísimo y qué opina usted de las versiones que se han hecho de de sus temas que que siguen todo el tiempo grabándose bueno para mí que sigan para mí que la sigan grabando para uno es mejor yo no me pongo con cuestiones mira que vamos a grabar no grábenla si es que para uno es mejor y si por casualidad ellos pegan algo yo estoy cobrando y en el caso de las gaitas nuevas porque usted con con los grupos que que siguió haciendo posteriores Rococo Sentimiento Nacional ahorita usted ha seguido grabando canciones nuevas este a la hora de de la receptividad de la gente como 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 ve usted las composiciones suyas que acuérdate que estamos otro tiempo esto es otra época esto es otro mundo ya no se grababa como antes vamos a grabar 10 temas vamos a grabar un disco un lp ahora hay que grabar un tema y va a ir poquito a poco primero los costos son más elevados más difícil hacer un grupo ahora más difícil todavía porque donde ya antes se ensayaba en las casas ahora donde hay que ir a un estudio ensayo ensayar y pagar la hora de ensayo pero estamos en otra época y poco a poco yo he grabado temas nuevos en verdad hay que hay que utilizar mucho ahora las redes ahora si no tienes un video ajá y el video antes de decir no yo tengo unas gaitas ahí que has grabado dame un cassette con la canción ahora no dame un video ahora te dicen no ahora es puro ajá y no va a ser un cover y tú sabes hay otro léxico otra nomenclatura y otro sistema otro modo de operante de la música entonces ahora hay que hacer un tema y un video y ahora en esta en esta usted está en Estados Unidos ahora que 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 planes tiene de de hacer algo ya tengo los temas y me faltan los videos ok pero este año tiene que salir algo suyo algo sí por ahí salió ya un audio pero todavía me falta el video porque como yo estaba en esta esta disyuntiva de venirme o no venirme entonces yo tengo cinco meses aquí nada más entonces aquí estoy buscando este apoyo porque se consigue más rápido lo que llaman sponsors y quien te puede apoyar quien te puede aportar para la grabación como tú sabes como los clientes pues como lo hacen free cover como todo lo que hacen cover que siempre tienen sus clientes ahí eso es lo que apoyan y lo que aporta el dinero por la grabación eso cuesta dinero pero este año usted cree que vamos a tener noticias nuevas de canciones mañana sí mañana domingo tengo una reunión con potencial este como se llama sponsors buenísimo que nos va a apoyar son buenos de verdad señor Ricardo agradecido por el tiempo que nos dio y poder escuchar de la propia voz de ustedes los protagonistas de la historia como se fueron haciendo las cosas que era lo que iba pasando año a año para ver si podemos entender cómo se creó mira anoche casualmente estaba pensando que mucha gente en entrevistas siempre habla de Huaco en todos los programas en muchos programas en Venezuela que cada uno de nosotros nosotros me refiero a Huaco estuvimos en Huaco en esa época tenemos una historia cada uno cada uno y eso tú puedes si te pones a ver empezar a acomodar eso sería un buenísimo porque yo a mí se me olvidó algunas cosas la idea mía es tratar de hablar con ustedes para eso para que ustedes den información y que eso quede plasmado porque ¿quién mejor que ustedes? Fernando Valladares Fernando Valladares te puede decir una historia de él y que ah eso fue cuando Ricardo me bajan a Gustavo te dice otra ¿entiendes? cada quien tiene su historia ahí en ese grupo agradecido de verdad tiene su historia que contar tiene que contarlo y cada quien tiene memorias diferentes y hay cosas que ustedes de repente se pueden recordar que otro integrante de la época no se recuerda correcto si Romer Quintero que está aquí por ciento ¿no te acuerdas que ese día estábamos ahí a vivir a veces no te acuerdas hay uno que sí se va a acordar claro bueno agradecido señor Ricardo de verdad ¿en dónde lo puede seguir la gente para que esté pendiente de todo lo que usted está haciendo? bueno no ahí arroba sentimiento nacional en instagram ahí van a conseguir bastante material y muchas cosas interesantes agradecido y en facebook también sentimiento nacional agradecido gracias por ver a ver ¿no? no